Hola, hoy vamos a preparar estas deliciosas crepas de huitlacoche en salsa de chile poblano. De verdad quedaron súper ricas. Vamos a poner 50 gramos de cebolla, un diente de ajo, 100 gramos de jitomate, 2 hojas de pasote y 10 gramos de aceite. Ponemos la tapa. Y 5 segundos, velocidad 5. 6 minutos, 120 grados centígrados, velocidad 1. Listo, ya está. Así que ahora voy a agregar 300 gramos de huitlacoche. Ahorita que se vaya el vaporcito lo van a poder ver. Aquí está. 300 gramos de huitlacoche. Una cucharadita de sal. Pongo la tapa. Y ahora voy a poner 3 segundos, velocidad 4. Y ahora 10 minutos a 120 grados centígrados, velocidad 2. Para las crepas vamos a necesitar 125 gramos de harina, 300 gramos de leche, 2 huevos, una cucharadita de sal y 50 gramos de mantequilla. Lo dije muy rápido, pero no se preocupen. Ahorita lo repito. Van a ser 125 gramos de harina. 300 gramos de leche. 2 huevos. Que acuérdense que los abrimos en un bowl. Estos huevos están gigantes y me dijo el de la tienda que además no nos venían con doble yema. Así que, bueno, no se asombren, pero no. Bueno, no sé si vaya a afectar que estos huevos están enormes. Una cucharadita de sal que ya la tengo medida aquí. En la cuenca de mi palma y pongo la tapa. Y 25 segundos a 3.5 de velocidad. Y que creen que esta receta viene mal y ya me acordé que lo leí en la página de Facebook donde todas dan sus comentarios porque dice que se le olvida a la máquina pedirte los 50 gramos de mantequilla y derretirlos. Entonces lo que voy a hacer es pesar ahorita los 50 gramos de mantequilla. Aquí los tengo y los voy a derretir en el micro y se lo voy a agregar. Tache para Thermomix que no he arreglado la receta porque dicen que ya mandaron correo. Entonces ya derretí la mantequilla, que se le olvidó pedírmela. Se la agrego, 50 gramos de mantequilla derretida. Y ahora sí, 25 segundos, 3.5 de velocidad. Listo, ya quedó. Lo voy a transferir aquí a mi bowl y lo voy a poner una hora en el refrigerador. Listo, ya estuvo una hora en el refri. Y entonces ahora sí, viene la parte difícil que es hacer la crepa. Entonces se supone que pongo una cucharada en el sartén que ya tiene un poquito de mantequilla. Me espero dos minutos, lo volteo. Se supone que es así de fácil. Obviamente lo más fácil era pedirle a mi mamá su crepera. Pero el chiste es hacerlo con las cosas que yo tengo y que ustedes tienen y que la mayoría tenemos. Entonces pongo mantequilla en el sartén y pongo una cucharada y hago que se vaya hasta la orilla. Lo volteo y en la hora de la volteada, miren qué feo me quedó la orilla. Ya van a ver ahí. Pero bueno, no importa, sabe rico. Entonces lo relleno con huitlacoche como un taquito, lo cierro y lo pongo en el refractario. Y eso voy a hacer con todas las otras crepas. Cada vez me quedaron menos feas. Miren, esta ya no está tan fea. Pero bueno, igual se me pegó un poquito lo del centro, entonces se rompió. Pero da igual porque como lo voy a envolver, podría estar de la forma que sea. Y de todos modos, al quedar ahí en el refractario ya se ve bien porque se esconden las pequeñas sin perfección. Esta quedó mejor, aunque por ahí se hizo un poquito doradita. Y listo. Y vamos a aprovechar para probar estas cosas para quitar la parte del centro del chile. Entonces, según lo que leí en la caja, se pone así. Obvio, nunca he usado esto. Ya lo saben, nunca he cocinado con un chile poblano ni nada. Pero dice que se mete y se hace esto. Y ahora supongo que lo parto, no tengo idea. Pero para la receta necesito un chile poblano. Y bueno, no sé si fue gran cosa o qué. Dice que le quite las venas, que supongo que es esto. Y supongo que es lo que pica junto con las semillas. No se nada, no se hurlen. Bien, vamos a quitárselo con el cuchillo. Entonces, pues como nunca sé cómo se haría esto sin la cosa esa, no les puedo decir si estuvo bien o no usarlo. Ustedes sabrán, los que saben. Listo, entonces voy a poner 25 gramos de cebolla. Un diente de ajo. Un chile poblano desvenado. O lo que yo entendí por desvenado. 10 gramos de mantequilla. Y ahora voy a poner la tapa. 5 segundos, velocidad 5. Y ahora lo voy a poner 5 minutos, 120 grados centígrados, velocidad 1. Listo, vamos a agregar 20 gramos de leche. 100 gramos de crema para batir. Media cucharadita de sal. Ponemos la tapa. Y ahora ponemos 20 segundos, velocidad 9. Y ahora ya tenemos nuestra salsita para las crepas. Tenemos nuestras crepas rellenas de huitlacoche. Y le vamos a echar nuestra salsita de poblano. No saben qué rica quedó. Oh, yo ya la probé. Y bueno, si quieren la gratinan un poco. Y si no quieren tanto lácteo, bueno, pues listo. Con eso es suficiente. Llegó el mejor momento, que es el momento de probar nuestra creación. Así que vamos con estas crepas. De huitlacoche. Buenísimas, buenísimas. Entonces, el huitlacoche fue la receta de huitlacoche para tacos o para taquear. La salsa fue la receta de los tacos de huitlacoche. Oh, ya llegó el súper. Perdón, fue de los taquitos de huitlacoche en salsa poblana gratinados. De ahí fue la salsa. Y las crepas son las crepas de la receta básica. Solo recuerden que si se van con cocina guiada, ahorita, por lo menos en marzo del 2020, está mal la receta porque no pide la mantequilla a tiempo. Espero que les guste. Quedó súper rico. Obvio, déjenme sus tips, comentarios ahí abajo. Déjenme un like y díganme cómo pude haber hecho las crepas más rápido, que fue lo más tardado. Bye. Bye.